Paolo Guerrero y Ana Paula Consorterra parecen más melosos que nunca desde su cama, son puro amor. Ahora que el jugador de fútbol Paolo Guerrero está en stand-by con su equipo oficial Abay y Alondra García Miro ya se encuentra en Perú trabajando duro y parejo, lejos de las garras del depredador, ahora Paolo Guerrero y Ana Paula Consorterra parecieron en redes sociales más melosos que nunca. Fue la bailarina quien publicó este clip donde aparece desde su cama con Paolo Guerrero, incluso ambos hacen muecas y se muestran muy románticos. Pero recordemos que el depredador no hacía ninguno de estos videos con Alondra García Miro, con quien compartió 5 años de su vida. Paolo Guerrero entierra a Alondra García Miro y se luce con Ana Paula Consorte desde la cama, ya conviven con su hija. Paolo Guerrero sí que olvidó a Alondra García Miro en un abrir y cerrar de ojos. El jugador de fútbol ahora se encuentra disfrutando de su relación con Ana Paula Consorte desde Brasil. En esta oportunidad la parejita se lució desde la cama muy cariñosos. Incluso en otra historia en Instagram posan con la hija de la bailarina y los medios de comunicación ya revelan que esta parejita ya estaría conviviendo. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!